La Calle y Geber sorprendidos por caso Penades. Confirmarse en una sentencia a esta situación, obviamente es una persona que la desconozco. Obviamente habría una mentira al respecto. Y después por el tipo de situación que estamos viviendo, o sea, de confirmarse, aquí hay una situación de vulnerabilidad de menores. Entonces es un tema serio, es un tema grave. La Calle Pou fue consultado por el respaldo que le había dado el ex senador Gustavo Penades. En ese momento que no había elemento de prueba, no había todavía testimonios, testigos, simplemente que la situación ha cambiado. También habló el ministro del Interior, Luis Alberto Geber, y descartó complicidad de la policía. Nos sentimos de esta manera, dolidos, traicionados, engañados, en una situación que no nos esperábamos. No ha habido una investigación paralela por parte de la policía. La investigación que la misma policía está haciendo descubrió hasta ahora que dos policías estaban extrayendo información.